Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Con ese ánimo estamos hoy día? Les voy a dar una segunda. En inglés ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Por ahí está un poco mejor. Bien, bien. Quiero invitarte a abrochar los cinturones en esta tarde. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable maravillosamente, poderosamente. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene una palabra para nosotros en esta tarde? El 20% de esta audiencia lo cree. Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos creen realmente que el Espíritu Santo tiene algo para ti en esta tarde? Amén. Te voy a invitar a orar conmigo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Por medio de las Escrituras. Así que si trajiste tu cuaderno, tus notas, tu celular con las distintas versiones bíblicas, está bien. Puedes tomar nota, te animo a ello. La memoria es frágil. Lo que tú anotas, hay un alto porcentaje que lo puedes recordar. Si tú solo lo escuchas, solo un 10% se va a recordar. Y a lo mejor vas a perder eso. Si lo anotas, aumentas el porcentaje a un 30, a un 40, a un 50%. Pero si lo aplicas en tu vida y lo enseñas, te garantizo que por sobre el 90% vas a poder aprenderlo. Porque está grabado con fuego. Amén. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora queremos estar sentados a la mesa. Enséñanos. Señor, tú dijiste que tú estabas a la puerta y que tú estabas llamando. Y que quien abriera la puerta, ibas a entrar junto al Padre a cenar con nosotros, a comer con nosotros. Nosotros en esta hora, y quiero animarte a levantar tu mano conmigo. Levanta tu mano conmigo y di, Padre, yo quiero invitarte a comer conmigo. Quiero invitarte a la mesa. Enséñame. Tengo hambre y tengo sed de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El salmista David dice que hay delicias a su diestra. Amén. ¿Cuántos quieren disfrutar de las delicias del Señor en esta mañana? Hemos estado en la serie La Batalla o la Guerra Espiritual. Y hoy día quiero abordar dos preguntas para poder responder durante este tiempo de enseñanza. La primera pregunta es, ¿contra quién es nuestra pelea, nuestra batalla, nuestra lucha? La Biblia reconoce en estos términos, batalla, pelea, lucha, algo muy importante que debemos entender en esta tarde. La segunda pregunta es, ¿en qué consiste la batalla de la fe? Entonces son dos preguntas. ¿En qué consiste la batalla de la fe? Voy a tratar de dar respuesta a esas preguntas en esta hora. Amén. Bueno, nuestra vida en el reino de Dios se basa en la autoridad y en el gobierno que nos dio a nuestro Señor Jesucristo como Señor, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuántos creen eso? Él es el único mediador entre Dios y los hombres y es el único camino para acercarse al Padre. Esto lo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos anhelan la vida de Cristo en sus vidas? Para tener la vida de Cristo es necesario que estés en el camino. Y esta batalla permanente en donde el enemigo de Dios va a tratar de sacarnos del camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, para estar en el camino es importante y es muy necesario que estemos en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad. La única manera de conocer la verdad que no es una ideología, no es una filosofía, sino es una persona. Es estando en el camino para conocer la verdad y ser guiados en el camino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuántos anhelan conocer la verdad? Para conocer la verdad tenemos que estar en el camino. Y estar en el camino significa estar en Cristo. Muy bien, vamos bien. La manera entonces, estando en el camino, es que por el Espíritu vamos a conocer la verdad. Y la verdad, Jesús dijo que nos iba a hacer, ¿qué cosa? Libres. Y nos va a hacer libres porque primero nos va a despojar de nuestra propia vida, de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos quieren despojarse del viejo hombre, de la vieja naturaleza que está en ti? Solo el 50% está de acuerdo. Vamos a esperar que con la palabra del Espíritu Santo nos convenza en esta mañana de que la única manera de vivir y pelear la buena batalla de la fe es estando en Cristo y despojándonos del viejo hombre. Amén. Que está viciado, dice Pablo. Está viciado con todo lo que cada uno de nosotros conoce. La vana manera de vivir. También Pablo lo establece así. Bueno, el plan original de Dios era que gobernásemos con Él aquí en la tierra. Ese plan lo vas a encontrar en Génesis 1.26. No tengo el tiempo para ir cubriendo todas las escrituras y leyéndolas, pero las puedes anotar y revisar en casa. Pedí a los hermanos que me gustaría que le diéramos un aplauso a los hermanos de medio allí, de multimedios, que nos están apoyando con las citas. Ese trabajo es invisible pero muy importante para todos nosotros. Amén. Dice allí, Dios, hablando, hagamos a los seres humanos, hagamos al hombre a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán, diga conmigo, reinarán, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, el diseño original de Dios es que gobernáramos con Él, que tuviéramos dominio, que reináramos sobre la creación. En su autoridad íbamos a reinar. Conocemos la historia, ¿cierto? El hombre cayó y por causa del pecado entregó ese dominio en manos del enemigo de Dios. En el intento, en ese intento, el hombre perdió la vida y la gloria que tenía desde el principio. Es por esto que Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, ese pasaje está en Lucas 19.10, Jesús declara esto que es tan importante. Dice, el Hijo del Hombre ha venido para rescatar, para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué creen ustedes que se perdió? ¿Se perdió la gloria? ¿Se perdió la comunión, la comunión con el Padre? ¿Se perdió también todo el título de dominio que teníamos entregado por el Padre? Por esa razón, Jesús, el segundo álbum, fue necesario que viniera y en esa vez pudiera cumplir con el plan y el propósito eterno de Dios de recuperar lo que se había perdido. Y eso pasó en la cruz. Pasó en la cruz. En el momento, quiero llevarte allí con tu imaginación, Jesús crucificado, hay un momento crucial allí, en la cruz donde Jesús dice, consumado es. ¿Puedes repetirlo conmigo? Consumado es. Yo he estado dándole vuelta muchas veces a esta palabra, consumado es, y quizás nuestra mente en español no alcanza a entender lo que significa consumado, algo consumado, algo que está terminado. En inglés es mucho más claro. La Biblia dice en inglés, it's finished. ¿Se entendió eso? It's finished. Me voy a poner aquí para que puedan leer los subtítulos. Está terminado, está concluido, está acabado. He acabado lo que el Padre me mandó a hacer. Jesús, dice Pablo, como el segundo Adán, logró completar la obra que el Padre le había encomendado. Y logró recuperar lo que se había perdido. Quiero llevarlos ahora a la escritura que está en Efesios, capítulo 6, verso 12. Dice así, Efesios 6, 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares tiales. Entonces, tres cosas que debemos entender. No luchamos contra personas. Punto uno. No luchamos contra personas. Aunque tu jefe, tu ex amigo, tu enemigo, tu suegra, no. Se ponga delante de ti aquellas personas que tú crees que son tus enemigos. Créeme que no luchamos contra personas. ¿Contra qué luchamos? Respondamos la primera pregunta. ¿Contra quién es nuestra pelea? ¿Contra quién es nuestra batalla? El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que peleamos con autoridades, contra huestes espirituales. Diga conmigo entonces, nuestra batalla es espiritual, pero se materializa aquí en nuestra vida física. Luchamos contra huestes, contra autoridades. ¿Les hace sentido esto? Luchamos contra un ejército bien organizado y contra un enemigo que es un estratega. Que no planea a corto plazo. Satanás no planea a corto plazo. Tiene planes a largo plazo. Prueba. Tea. Tienta. Y en ese proceso nosotros muchas veces decaemos, flaqueamos y logramos caer en la trampa del enemigo que la única de fondo es el engaño. Y es como una gota de engaño frecuente que logra sacarnos de dos cosas. ¿Cuándo perdemos la batalla? Punto uno. Cuando nos salimos o confundimos nuestra identidad como hijos de Dios. El enemigo logra confundir nuestra identidad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que somos en Dios? En la primera carta de Juan, puedes anotarlo como cita allí para reafirmarlo, repetirlo, enmarcarlo en tu pieza, en la cocina, en el refrigerador, donde quieras. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, dice el apóstol Juan en signo de exclamación. ¿Qué somos? Sus hijos. Dilo con convicción. ¿Qué somos? Hijos amados del Padre. Eres una hija amada del Padre, eres un hijo amado del Padre. Eso es lo que somos, dice el apóstol Juan. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Es decir, hay una condición que Dios tiene que manifestar todavía cuando Él venga. Pero sí sabemos que seremos como Él es, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Entonces, ¿cuándo perdemos nuestra batalla? Cuando el diablo nos trata de sacar de esa identidad de lo que somos. Cuando perdemos nuestra batalla, cuando el diablo nos saca, nos aparta, nos desvía, nos entretiene, fuera de nuestro propósito. Yo no sé con qué podríamos estar entretenidos, aparte de las series de Netflix y de otros canales. Entonces, podríamos estar entretenidos con muchas otras cosas, con las novelas turcas, con las redes sociales, Facebook, mis hijas dicen que eso es del pasado ya. Amados, cuando estamos distraídos en eso y nos falta tiempo para orar o nos falta tiempo para presentarnos ante el Padre y buscarle en el día a día, estamos distraídos. Y estamos perdiendo la batalla. ¿Saben por qué? Porque nos convertimos en lo que admiramos, en lo que contemplamos. ¿Puedes decir esto conmigo? Me convierto en lo que contemplo. Cuando tú contemplas, estás indirectamente o directamente adorando lo que contemplas. Yo no sé qué es lo que estás contemplando. Un ídolo del fútbol, un ídolo de la música, las redes sociales donde estás siguiendo personas. El problema de las redes sociales es que puedes tener 2.500, 2 millones de amigos y cuando tienes problemas, ninguno de ellos te va a ayudar. Ese es el problema de hoy. Porque en realidad esos que dicen ser nuestros seguidores o amigos no son nuestros seguidores y amigos. Que nos den like no significa que nuestra vida está asentada, afirmada en Cristo. Estoy hablando de esto si es que a alguien le hace sentido. Pero nuestra mayor batalla, lo voy a decir así, nuestra mayor batalla en nuestra mente. ¿Dónde está la mayor batalla? Y quiero decirte, nuestro mayor enemigo es la vieja naturaleza que está en nosotros, el viejo hombre. ¿Me estás diciendo que el... Digo... Si no soy yo mismo. En realidad para eso ayunamos. Ayunamos no para tener poder. Ayunamos para sacarnos a nosotros mismos del camino. Y permitir que nuestra naturaleza humana se sujete a nuestra voluntad y nuestra voluntad esté sujeta al espíritu. Esto tiene sentido para los que han cursado espíritu, alma y cuerpo. Un... Si es comercial de College Avanza. Me encargaron. Espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu alineado va a caminar en Cristo. Amén. Por eso Pablo dice, dejen que el Espíritu Santo les transforme. Un tip de transformación en las Escrituras está en Romanos 12, 1 y 2. No se amolden, no se amolden a este siglo, dice, a las estructuras de este mundo, a las estructuras de este siglo, sino que renuévense, en una versión dice, en el espíritu de su entendimiento, en el espíritu de su mente, para que puedan entender cuál es el propósito de Dios. La voluntad de Dios, que es buena, santa y agradable. Es perfecta la voluntad de Dios. Amén. Por esa razón, perdemos las batallas cuando nuestra mente no renovada sigue las viejas estrategias. ¿Puedo usar mi voz? Vamos a ir a comerciales y volvemos. Ahora sí. No tan bien, ahora sí. Resumo. No luchamos contra personas, luchamos contra un enemigo que está organizado, que está planificando todos los días en contra nuestra. Nuestra lucha ocurre a nivel espiritual, pero quiero darte las buenas noticias. La diferencia entre guerra y lucha o batalla. La guerra, la primera buena noticia es que la guerra está ganada. Amén. Jesús dijo consumado es en la cruz. Ese momento en la cruz, cuando él dijo consumado es, está terminado. Él allí decretó la victoria eterna sobre la muerte y sobre quien tenía hasta ese momento las llaves de la muerte. Estoy hablando de Satanás, reconocido también como león rugiente. El león de la tribu de Judá ha vencido. Amén. Esa la proclama. Yo no sé si eso te alegra, pero estamos en una guerra que ya está ganada. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hace unos meses atrás, David, aquí, no voy a repetir el ejemplo, de cómo era hacer más que vencedores. Hablaba de un boxeador, cierto, que iba desde las nacionales hasta el campeonato mundial y ganaba, y le daban un tremendo cheque, y finalmente tenía el cheque en la mano y el boxeador le entregaba el cheque a la esposa. El boxeador era el vencedor, que había peleado todas las batallas, pero la esposa era más que vencedora. En este momento tienen que decir amén. ¿Por qué? Porque recibían no solo el cheque, sino todos los beneficios sin haber peleado la batalla. Amén. De eso se trata hacer más que vencedores. Y también de recibir el cheque. El cheque implica todo lo que Jesús dejó establecido en la cruz para nosotros. Por lo tanto, todo lo que somos está en Cristo. Si vamos a nuestras Biblias en Efesios, en el capítulo 1, desde el verso 13 en adelante, el apóstol Pablo está tratando de decirnos a todos nosotros, queridos hermanos, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice allí, en quien tenemos toda bendición espiritual. Él nos ha dado toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra, en Cristo Jesús. En Él tenemos bendición. Por lo tanto, en Cristo somos bendecidos, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo estamos completos, nada está fuera de Cristo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. ¿Contra quién peleamos? No importa, peleamos contra un enemigo que está vencido. Amén. La segunda pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos o cómo peleamos la buena batalla de la fe? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que toda nuestra vida en Cristo se basa en la autoridad y en el gobierno del Señor Jesús. Cuando Jesús venció y resucitó, Él se apareció a los discípulos. Y lo último que le dijo antes de irse, antes de ser tomado, Jesús dice que fue envuelto en una nube. Y en ese momento se escucharon estas palabras que están registradas en Mateo 28, del verso 18 en adelante al 20. Dice así, Toda autoridad me quedó dada en el cielo y en la tierra. Jesús entonces conquistó en autoridad, con su muerte, con su obra en la cruz, conquistó lo que estaba perdido desde el principio. Por lo tanto, dice, ese por lo tanto es muy importante, porque toda la autoridad que el Padre le dio a Jesús, es como si Jesús la tuviera depositada en Él. Y a partir de ese momento, el Señor Jesucristo dijera, Por lo tanto, esa autoridad que yo he recibido, yo se las doy a ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Conocemos el versículo, pero está en otras palabras, que todo lo que el Padre le dio a Él, nos ha hecho a nosotros partícipes. Y nosotros tenemos que aprender a tomar de esa autoridad para pelear la buena batalla de la fe. ¿En quién? ¿Cómo se pelea? No se pelea en nuestras fuerzas. El pastor Adriana había estado hablándonos algunos domingos atrás en este tema de la guerra espiritual y de cómo luchar en la batalla de la fe. Luis, la semana pasada, estuvo explicándonos con armadura, con espada, ¿cierto? De qué manera pelear. Y es que toda esa armadura tiene sentido solamente en Cristo. Nos examinaba, nos hacía examinar la armadura de Dios y nos hacía ver que la espada tiene doble filo, es decir, corta por un lado, corta por otro. Y esa espada, según lo que está allí en Efesios 6, 10 en adelante, es la palabra que corta, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Parte el alma, parte lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por esa razón es tan importante que nosotros nos aboquemos a las Escrituras. fíjense ustedes que los apóstoles, en Hechos, los apóstoles se habían dedicado a servir a las mesas y fue el Espíritu, a través de un conflicto que hubo con las viudas que estaban siendo desatendidas, que los apóstoles tuvieron que nombrar servidores, llamados diáconos, servidores para cumplir con estas tareas. Pero los diáconos tenían que cumplir una función y tenían que tener un requisito, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cualquier tarea que se cumple en la vida del cuerpo de Cristo tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Y los apóstoles dicen algo tremendo aquí. Dicen para que nosotros nos dediquemos, ¿a qué? A la oración y a las Escrituras, a la palabra. Amados, la única manera de poder batallar espiritualmente la batalla de la fe es, primero, fuera de nosotros, fuera de nuestras fuerzas. No es con ejército ni con espada, dice la Escritura, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo se pelea entonces en el Espíritu? Porque la batalla es espiritual. ¿Dónde ocurre la batalla? En nuestra mente. ¿Cómo enfrentamos esa batalla? Con la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo nos renovamos? En el Espíritu. Con las promesas de lo que Dios ha escrito. Enseguida voy a abordar un poco más profundo esto. Vamos a... No es con nuestras fuerzas, es reconociendo nuestra debilidad. El apóstol Pablo dice, diga el fuerte... Perdón, diga el débil. Sí, el problema es que nosotros lo partimos diciendo al revés. Porque creemos que podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Lucas 4 registra algo interesante de cómo Jesús enfrentó a Satanás. Y quiero leerlo contigo. Fíjate que allí en Lucas 4 dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Te lo voy a leer desde acá para no inventar nada. Pero habla de la tentación de Jesús. En la primera reunión hice una pequeña encuesta. La palabra tentación pudiera sonarnos negativa o positivamente. Ya que estamos hablando de las redes sociales, voy a usar la antigua red social Facebook. Y vamos a hacer una pequeña encuesta al estilo Facebook. Por favor, con dedo hacia arriba, indicando que ustedes consideran que es positivo el ser tentado. ¿Cuántos consideran positivo el ser tentado? ¿Me pueden dar un dedo arriba? Tengo uno, dos, tres, cuatro. Solo porque el pastor levantó el dedo, algunos están levantando el dedo ahí atrás. Pero convencido, ¿es positivo ser tentado o es negativo? Para los que no están convencidos, fíjense que el Espíritu, dice la Escritura, llevó a Jesús al desierto para ser tentado. El apóstol Santiago dice, alegrense cuando estén pasando por diferentes tipos de tribulaciones, pruebas. El problema es que no entendemos la tentación. Una cosa es buscar la tentación y otra cosa es ser tentado por el Espíritu. Una cosa es ser caer en nuestros propios desiertos y otra cosa es ser llevado por el Espíritu al desierto. Dice la Escritura, te leo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. La pregunta es, ¿es positivo eso o es negativo? A mí el apóstol Santiago me dice, alegrense cuando estén en diversas pruebas. ¿Saben por qué? Porque a través de la tentación nos vamos a conocer, vamos a saber de qué tela estamos hechos. Vamos a conocer nuestros fondos. Y quiero hacer un paréntesis porque he estado inquieto mientras oraba por esta palabra en esta mañana, para esta mañana. He estado muy inquieto en el Espíritu y creo que es el momento de abrir este paréntesis en el Espíritu. Yo no sé qué batallas estás peleando tú. Yo quisiera aquí detenerme un momento. Pero quiero soltar algo para tu vida. Yo no sé si estás peleando una batalla en lo emocional, con pensamientos incluso de suicidio. Y quiero pedir algo que a lo mejor nuestros hermanos allí que están escuchando en línea. Si esto que está aquí, que voy a soltar, tiene sentido para ti, quiero simplemente pedirte en un acto de fe que te pongas de pie. Si estás pasando luchas en el área emocional. El Espíritu Santo me hablaba de personas que incluso están batallando con quitarse la vida. Pero quiero decirte que la vida plena está en Cristo. Que no hay otra salida para ti. Sí tienes que morir, pero no tienes que morir. Tienes que morir a tu vieja naturaleza para que vivas en Cristo. Yo experimento que aquí hay personas que han experimentado estas fuertes luchas y batallas en su mente. Y hoy día han llegado a un punto crucial. Te tengo una buena noticia. Quizás has tocado fondo hoy día. Y te sientes que hay allí un pozo profundo en el que has caído y que has tocado el fondo. Y quiero pedir un close up. Quiero pedir, voy a hablarte a ti que estás escuchando por streaming. Si esta palabra te hace sentido en esta hora, este es tu momento, dice el Señor. Es un momento de acercarte, de rendirte, de morir a tu vieja naturaleza. Y además de dejar que la vida de Cristo te inunde, te empape hoy de una manera como nunca antes has recibido del Señor. Hasta aquí has oído de Dios, pero tu vieja naturaleza sigue tan viva en ti que es tu peor enemigo para caminar en Cristo. Así que yo te quiero decir, este es el momento. Y siento también que aquí hay personas que han estado batallando por décadas contra vicios, contra lo económico. Y quiero darte una señal de esto. Te has cambiado muchas veces de trabajo y no logras mantenerte estable en un trabajo. A veces, cuando te despiden o te han despedido o has terminado una relación laboral, sientes que nadie te sigue, que nadie te entiende. Ni siquiera tú mismo. Pero yo quiero decirte hoy, esta batalla terminó, esta guerra terminó, el Señor la venció en la cruz. Y hoy lo único que tienes que hacer es aprender a reconocer tu debilidad. Es aprender a decirle al Espíritu Santo, examíname. Es aprender a renunciar a ti mismo y tomar la cruz y seguir al Señor. De esa manera vas a experimentar la verdadera vida de Cristo en ti. Así con los ojos cerrados, si esta palabra tiene sentido para ti, quiero pedirte que levantes tu mano allí donde estás. No vamos a hacer nada especial en este momento. Al final voy a pedir, si quieres que oremos por ti, podemos hacerlo. Pero por ahora solamente, si esta palabra te hace sentido, has estado luchando y sientes que estás en el lado de los perdedores. Yo quiero invitarte al lado de quien venció. Al lado de quienes somos más que vencedores en Cristo Jesús. Levanta tu mano y si estás en las redes sociales, si estás siguiéndonos por streaming y aún si esta palabra la estás escuchando después de que quedó grabada, yo oro al Espíritu Santo para que tenga un efecto sobre tu vida, aún sobre la grabación que va a quedar aquí. Padre, en el nombre de Jesús, las manos que están levantadas, tú conoces los corazones, tú conoces lo profundo, las luchas profundas. Yo quiero orar para que en el poder del Espíritu Santo tú traigas renovación a la mente y recuerdes todas las promesas que tú como Padre nos has hecho a nosotros como hijos. Siento aquí que hay personas que han estado batallando en su vida sentimental, en su vida emocional. Y este paréntesis que estoy abriendo en medio de la palabra, en el Espíritu, lo estoy abriendo porque el Espíritu me ha inquietado hacer esto. La lucha espiritual que estás teniendo hasta aquí, ya no necesitas seguir batallando en tus fuerzas. Esa es la buena noticia que quiero darte. En el nombre de Jesús, yo quiero animarte en esta hora y cuando llamemos a orar, quiero invitarte a que puedas decir, Sí, Señor, ora conmigo para cerrar este paréntesis en el Espíritu, Espíritu Santo. Si esta lucha está en la vida emocional, en mi mente, está aún en mis finanzas. Siento aquí que hay matrimonios que han batallado y batallado y batallado por salir adelante y no han podido. Pero el Espíritu Santo te está hablando directamente. Si creías que esta palabra no era para ti, es para ti. El Espíritu te dice en esta hora, yo tengo un camino diferente para mostrarte. Tengo una vida nueva para mostrarte. Tengo una verdad para que confieses todos los días. Y tengo promesas para ti. Y quiero declararte en el nombre de Jesús que todas las promesas que el Padre ha hablado para ti son verdad. Son en Él, sí y amén. Aleluya. Señor, te damos gracias. Amén. Nuestra victoria es por medio de la fe en Jesucristo. Puedes anotar eso y declararlo conmigo. Nuestra victoria es por medio de nuestra fe en Jesucristo al Señor. La victoria depende entonces de la victoria de Jesús. Fuera de Cristo no hay victoria. Cristo manifiesta su victoria diariamente, voy a decirlo otra vez, diariamente a través de nosotros. ¿Cuántos acostumbran a hacer planes a 10 años? Nadie. A cinco años, tenemos por lo menos dos, cuatro personas aquí en este auditorio, en las redes sociales. Quiero que sepan que el enemigo planifica a largo plazo. Por lo tanto, cuando Él te tienta, te lleva al desierto, Él empieza a apretar botones para probarte. A veces, esos botones son personas cercanas a ti que te quieren sacar del propósito. Como Pedro, cuando se le aparece a Jesús y le dice, Señor, no vayas a Jerusalén. Por esa razón, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo, apártate de mí, Pedro. Le está diciendo, apártate de mí, ese pensamiento que me quiere sacar de mi propósito. ¿Cómo perdemos la batalla? Cuando somos engañados respecto de nuestra identidad. Así como el diablo en el desierto tentó a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaba tratando de confundir en Jesús? Su identidad. Pero además, a través de personas cercanas, el diablo también puede introducir pensamientos. No sé si en su vida les pasa esto, que personas que pueden ser el jefe, las personas que le rodean. Hasta un hermano te toca esa fibra que tú sabes que tienes que morir allí. Por ejemplo, terminado el mensaje, se acerca un hermano y le dice, qué lindo el mensaje. Y te tocó un botón en donde tú dices dos cosas, o gloria a Dios o tres glorias a mí. ¿Puede el diablo tocar esos botones? A largo plazo sí. Y hay cosas también en donde nosotros abrimos puertas. Y ya no se abren botones, o sea, no se aprietan botones, abrimos puertas para que cosas ocurran en nuestra vida. Y caemos, no de gloria en gloria, sino de engaño en engaño. Amados, ¿dónde está nuestra batalla? Está en nuestra mente. Pero de nuestro pensamiento, de nuestra mente al corazón, es decir, a la acción, hay 30 centímetros de diferencia. Y lo que se instala en la mente puede pasar al corazón e instalarse en una lucha constante. Por esa razón, oramos. Por esa razón, ayunamos. Tú no ayunas y yo no ayuno para tener más poder, porque el poder no está en nosotros. Jesús dijo, Hechos 1.8, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo en ustedes. ¿Serán investidos de qué? De poder. Así que el poder no es nuestro. El poder no está en nosotros, está en el Espíritu Santo de Dios. Cuando oramos por los enfermos y se sanan, no es Juan Molina el que hizo la obra. Es Cristo Jesús a través de nosotros. Amén. Extiende tus manos. Y di conmigo, tenemos poder para hacer la tarea en el poder del Espíritu Santo. Allí está nuestro poder. Cuando ayunamos, ¿sabes para qué ayunamos? Es para sacarnos a nosotros de en medio. Podemos ser el mayor obstáculo, el mayor estorbo, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Entonces ayunamos para aprender a sujetar nuestra naturaleza humana a nuestra voluntad. Y que nuestra voluntad se sujete al Padre. En el Espíritu. Cuando tú te miras al espejo, ¿ves cómo andas peinado? Si estás o no maquillada o mal maquillada o se te corrió el rímen. O cuando nos vemos en el espejo de la palabra, podemos saber cómo estamos. ¿Cuál es el espejo del Espíritu? La palabra, lo que Dios ha dicho de ti. Esto es clave en la lucha espiritual. Mira lo que dice entonces Lucas 4. Lo voy a leer. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Lleno? Regresó del río Jordán después de haber sido bautizado. Y fue guiado por el Espíritu, dice, en el desierto. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. El Espíritu nos puede llevar al desierto. ¿Para qué? Para ser probados, tentados, atribulados. No fue por un día. Fue por 40 días. Significa que el diablo es paciente y puede no descansar. Te va a dejar descansar un día, pero al día siguiente va a venir con otra estrategia. Donde fue tentado, dice, por 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Estaba batallando contra su fuerza humana. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Aquí está el resumen de todo lo que he compartido. Estaba sacándolo de su identidad y también de su propósito. Fíjense cómo respondió Jesús. Anota esto. Te voy a leer las palabras del diablo. Dice, si eres hijo de Dios, Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Pregunta. ¿Jesús tenía ese poder para transformar piedras en pan? Si lo hubiese dicho, ¿habría sucedido? No era el problema entonces. Pero la clave está en si eres hijo de Dios. Satanás estaba pidiendo esto. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Muchas veces Satanás te va a decir, no eres hijo de Dios. Mire el hijo de Dios. Wow, el cristiano. O digámoslo en nuestros términos. Miren el canuto en lo que anda. ¿Te has dicho eso? ¿Has sentido ese susurro? A veces el diablo usa personas que te dicen, miren el cristianito. Tú en ese momento tienes que decir, apártate de mí, Satanás. Fíjense cómo respondió Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? Lo vamos a decir todos porque es maravilloso esto. Jesús dijo no. ¿Qué dijo Jesús? Primera respuesta, Satanás. No. Pero dice, escrito está. ¿Cómo tenemos que responder? Escrito está. Las escrituras dicen así. La gente no vive solo de pan. Para eso tenemos que conocer las escrituras. Y para eso recomiendo que se conecten a lectura pública a las 7 de la mañana de las 14 horas. De lunes a viernes. Ese mensaje publicitario me lo encargaron por acá. Para eso también tenemos que estar en oración personal y colectiva. Para eso también tenemos que edificarnos con la palabra. Saber de qué se tratan las escrituras. Entonces dice, el diablo lo llevó a una parte alta, lo volvió a tentar, le dijo, usando las escrituras. La pregunta es, ¿Satanás sabe las escrituras? También las conoce y se las cita a Jesús. Ah, dijo, si estamos hablando de escrituras, yo te cito otra. Te daré la gloria de estos reinos, le dice después, y autoridad sobre ellos, porque son míos. Y para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Fíjense las patitas. Jesús le responde de nuevo, escrito está. ¿Cómo le decíamos, cómo tenemos que responder primero? No. Segundo, escrito está. Practiquemos otra vez. No, escrito está. ¿Y qué dijo Jesús? Adora al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y fíjense que después, citando de nuevo las escrituras, Él le dice, ah, sí, pero Él ordenará a sus ángeles, porque lo llevó a la cúspide del templo, le dijo, tírate abajo. Dice, ordenó a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús nuevamente le dijo, no. ¿Qué más? Escrito está. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba o no tentarás al Señor tu Dios. Y quiero terminar con esto. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad, o hasta la siguiente estación o hasta la siguiente temporada, Satanás trabaja a largo plazo y trabaja por épocas y por temporadas en nuestra vida. ¿Te ha pasado que de pronto alguien te recuerda tu pasado? Cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y es que él es un enemigo vencido y él está derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Yo creo que en esa parte, si estás de acuerdo, puedes decir amén. Aleluya. Denme cinco minutos, estoy tomando las palabras del pastor. Termino. Vencemos solo estando en el Espíritu y en Cristo. Resumo esto en cinco puntos. La batalla del enemigo contra nosotros es sacarnos del Espíritu y sacarnos de nuestro propósito. Por esta razón, debemos defendernos con la armadura de Dios que nos hablaba Luis la semana pasada. ¿Dónde está eso? En Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 14. ¿Ya? Podemos buscar esa escritura, enmarcarla, ponerla frente al refrigerador, no sé dónde te la recuerdes, porque allí vamos a estar usando las herramientas que el Padre nos ha dado. Yo he agregado dos herramientas más. Puedes anotar las citas de esto, Romanos 12, 1 y 2, y Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. A eso le llamo la ducha diaria. Y la ducha diaria, dicen Primera de Tesalonicenses, estén siempre gozosos, estén siempre gozosos, oren sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. A lo mejor estás pensando, ¿y qué tal si yo me ducho una vez a la semana nomás, o una vez al mes? No, es que la ducha tiene que ser diaria en el espíritu. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, y por eso es la otra cita. Renuévense en el espíritu de su entendimiento. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días tú sales a trabajar, todos los días estás en casa, todos los días, aún en tu casa vas a vivir luchas espirituales. Pero ¿cómo las vamos a enfrentar? En el espíritu y con las armas que son poderosas, las armas de nuestra milicia. Amén. Resumo, ¿cómo pelear la buena batalla de la fe entonces? Primero, reconociendo que Jesucristo ya ganó la guerra, punto uno. Punto dos, no es con nuestras fuerzas, sino es con nuestra debilidad. ¿Tiene sentido esto? No es con tus fuerzas, es con tu debilidad. Porque cuando tú dices, soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú reconoces que eres fuerte y que tienes armas para pelear, estás anteponiéndote a el obrar de Dios y a la voluntad de Dios en tu vida. Estás siendo obstáculo para que Dios pueda obrar en tu vida. Por eso digo que el mayor enemigo eres tú mismo. Y Dios tiene que sacarnos del camino para poder hacernos llegar a su victoria o traer victoria a nuestro interior. Reconociendo entonces nuestra debilidad. Aquí hay un pequeño camino para morir. Antes de la reunión conversábamos con Carla y llegamos a este tema. Parece a veces en nuestra vida tan difícil morir a ciertos aspectos. Pero anota esto. Lo primero para aprender a morir a nosotros mismos es examinar nuestra vida a la luz de la palabra, de las escrituras. Le preguntaron a Miguel Ángel, quien diseñó todos los frescos de la Capilla Sixtina, pero allí también en esa capilla hay y en otros lados del mundo hay esculturas que han sido réplicas. Pero a él le preguntaron en relación a una escultura que tenía forma de un caballo perfectamente esculpido. Y alguien le dijo, ¿cómo lo hace para esculpir el caballo? ¿Para que parezca caballo? Y Miguel Ángel responde esto, dice, bueno, yo tomo una piedra y le quito todo lo que no es parte del caballo. Para parecernos a Cristo, el Espíritu Santo tiene que tomarnos y quitarnos todo aquello que no pertenece al carácter de Cristo, que no pertenece a la imagen de Cristo. Amén. Así que que tu oración sea esta. Señor, fórmame a tu imagen. ¿Cuántos quieren ser formados a la imagen de Cristo? Ojo con lo que estamos orando. Es peligroso lo que estamos orando. Porque implica justamente morir. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Se puede escuchar ese amén con el doble de convicción y con el doble de...? ¿Estás dispuesto a morir para que Cristo viva en ti? Amén. De eso se trata entonces la batalla espiritual y la batalla de la fe. Morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y se manifieste. Amén. No es con nuestras fuerzas. Para morir, déjate examinar por las Escrituras. Ponte ante el espejo espiritual para que puedas ver por medio del Espíritu aquellas cosas que tienen que ser quitadas de ti. Reconocer y renunciar a aquellas cosas que el Espíritu Santo está mostrándote. Yo te recomiendo que abras un cuaderno o abre un archivo aquí digitalmente para que puedas anotar lo que el Espíritu Santo está hablándote. ¿A cuántos les habla el Señor? Podrá decir, a mí me cuesta que me hable. ¿Cómo me habla el Señor? ¿Por medio de las Escrituras, principalmente? O a veces experimento ese sentir del Espíritu. Tengo una impresión. Nosotros también le llamamos una impresión del Espíritu. Pero, ¿cuál es la tentación? Creer que todas esas impresiones son para los demás y no para mí. Entonces, la regla es la siguiente. Todo lo que Dios me habla, primero, es para mí. Y si me hace sentido a mí y bendice a los demás, puedo compartirlo con los demás. Y por último, Pablo dice esto en Efesios. Dejen que el Espíritu Santo les transforme. ¿Quieres morir? También tienes que aprender a perdonar. No puedes morir si no perdonas. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. ¿70 veces? ¿7, Señor? ¿Eso es espiritual? ¿7 veces, dijo Pedro? Podría sonar espiritual, 7 veces. Pero Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Aquí los números son importantes y no son importantes. Lo que quiere decir Jesús es que tenemos que tener una vida de perdón. Perdonar así como Él nos ha perdonado. Fortalecernos en el Espíritu. Quitarnos del camino, ya lo dije, para dejar que Él pelee nuestras batallas. Y aprender a vivir la victoria en Cristo Jesús como soldados con la armadura y con las armas que el Señor nos dejó. Termino con esta cita. Segunda de Corintios 12.10. Es por esto que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos. ¿Cuántos están dispuestos a que cuando alguien te insulta no se aprieten esos botones que el diablo quiere apretar? Sino que puedas poner tu otra mejilla y por dentro puedas decir, muere Juan, muere. Contar hasta 10.10. ¿Cuánto le han recomendado contar hasta 10? La próxima vez que empieces a contar, cuenta hasta 10 diciendo en tu interior y en tu espíritu, muere Juan. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Hasta que Juan, el viejo Juan, no tenga arte ni parte aquí en esto. y la vida de Cristo se manifiesta en ti y en vez de maldecir puedas bendecir esta guerra espiritual a veces tiene que ver con cosas espirituales en las casas, en los lugares en las ciudades el Señor no nos ha mandado a maldecir a veces nosotros maldecimos lugares maldecimos el cáncer Dios nos ha llamado a bendecir es mejor declarar la buena noticia y es mejor bendecir amén ¿cómo peleamos la buena batalla? reconociendo que Jesús ya venció reconociendo que somos débiles y que solo en Él podemos ser más que vencedores ¿tiene sentido esto para tu vida? te invito a ponerte en pie entonces yo quisiera cerrar este tiempo y quiero ser el primero en reconocer que yo también estoy peleando mis propias batallas mis propias luchas como dijo Coté aquí en esta iglesia no hay nadie perfecto la perfección la encontramos y la vamos a encontrar solo en Cristo ya hemos sido perfeccionados en Él pero en nuestro espíritu el Señor está perfeccionando nuestra alma nuestra mente nuestros corazones están siendo trabajados y vamos a ser enteramente transformados aún en nuestro cuerpo dice el apóstol Pablo allí en Corintios cuando habla de que en ese momento los que estén muertos van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con nuestro Señor Jesús cuántos tienen esa esperanza en el intertanto el Señor nos está preparando todos los días para la batalla piensa tú que estamos en una batalla diaria contra nosotros mismos y contra las mentiras del diablo pero quiero invitar aquí al frente si deseas que oremos por ti que oremos por las batallas que tú estás llevando adelante para ser fortalecido quiero invitarte a eso a reconocer en primer lugar que estamos peleando batallas en el Señor y que somos débiles siento que aquí también hay personas que han pasado crisis crisis emocionales crisis en lo laboral crisis en lo económico y tus batallas están en ese terreno diariamente estás batallando con eso queremos orar por ti también siento que hay personas que han batallado por mucho tiempo en medio de su casa de su matrimonio de su familia hay batallas familiares que has tenido que lidiar que enfrentar hay cosas que han tenido que cortarse o se tienen que cortar a nivel familiar para que puedas luchar con eso hay vicios también vicios con los cuales has estado batallando y quiero darte la buena noticia el Señor ya venció todo eso lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que tú eres débil y que el Señor ya venció para que pueda el Señor tomar acción y en el Espíritu tomar acción si hay familias aquí también por las que necesitamos orar o porque tú crees que necesitamos orar si hay matrimonios quiero invitarte a pasar aquí al frente Señor va a ser algo glorioso en esta mañana en tu vida en esta hora Padre gracias si estás allí en tu puesto y no te atreves a pasar o si estás en casa quiero invitarte a levantar tu mano conmigo y decir Señor peleamos nuestras batallas en ti porque tú eres nuestra victoria decimos en esta hora fuerte somos en ti somos más que vencedores en ti en ti estamos plenos siento que hay alguien aquí que está batallando fuertemente con su trabajo y es tal la batalla que está orando al Señor incluso para cambiar abruptamente de línea de trabajo es decir que todo lo que has hecho hasta aquí no tiene sentido no le has dado sentido a tu vida ni tampoco le has dado sentido a tu familia sientes que has trabajado en vano sientes que has entrado en deudas pero sientes por sobre todas las cosas que tu vida no tiene sentido y que para asumir un cambio radical de ahora en adelante tienes que dar este paso incluso de pedirle al Señor un nuevo trabajo una nueva línea de trabajo yo te digo de parte del Señor con estas palabras si tienen sentido para tu vida has estado trabajando en vano y has estado trabajando en lo que Dios no ha diseñado para ti si esa palabra tiene sentido voy a pedir que te acerques aquí al centro por favor quiero orar específicamente por ti voy a pedir que mis hermanos y mis hermanos que nos ayudan a orar por las personas oremos pasen a ayudarnos adelante por favor Padre muchas gracias muchas gracias en este momento todo lo que no ha tenido sentido todo lo que saca del diseño todo lo que saca del modelo y del propósito cae a tus pies Señor así como caen esos trozos que no son parte de la escultura tú estás esculpiendo nuestra vida estás diseñando nuestra vida a tu imagen y a tu semejanza Señor y en este momento Padre en el nombre de Jesús oramos por las personas que están aquí adelante son nuestros hermanos y rogamos que tu Espíritu Santo haga una obra profunda Señor fortalece sus vidas en las armas que tú has depositado en ellos fortalece sus vidas con las herramientas que tú has puesto en ellos en el nombre de Jesús todo lo que no tenga sentido en este momento cobre sentido en el corazón Padre ahora si hay cambios radicales que tú tienes que asumir en este día en el nombre de Jesús yo te ruego que venga la revelación de tu Espíritu Señor venga la revelación de tu Espíritu Santo ahora y trae el diseño perfecto el diseño que está perfectamente en ti Padre en tu precioso nombre en esta mañana en esta tarde clamamos para que el diseño que está en tu corazón sea revelado a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús lo que esté obstaculizando el caminar la falta de perdón nosotros la llevamos a tus pies en este momento Señor y yo oro en tu precioso nombre Padre para que tú hagas una obra profunda a partir de este día yo declaro una nueva estación en tu vida una nueva temporada en tu vida declaro un nuevo tiempo en tu vida como nunca antes quizás hasta aquí has oído del Señor pero no has caminado en la convicción no has caminado en la verdad de Dios ni has caminado en la vida de Cristo en tu vida te has acomodado al modelo de quienes te han rodeado al modelo de tu trabajo al modelo de tu familia todos esos modelos la escritura dice no se adapten a los modelos de este siglo de este mundo sino que permitan que el Espíritu Santo les renueve para que puedan entender cual es la voluntad perfecta santa agradable de Dios en sus vidas padre que todo eso ahora ocurra en la vida mis hermanos en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo ven 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 Gracias por ver el video